Reflexión, Meditación y Oración del Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario El texto de hoy es la respuesta a la lectura del profeta Isaías, el domingo pasado y a la última frase «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Se inicia con estas mismas palabras, como retomando la escena, para hacernos recordar dónde nos habíamos quedado. Pero lo curioso es que, leyendo el Evangelio, parece que es Jesús el que provoca a sus paisanos y les dirige una diatriba, echándoles en cara su incredulidad. Lo que comenzó con aprobación y admiración, termina con rechazo y en odio. Meditación La comunidad creyente toma conciencia a través de este texto de que su mención es evangelizadora. Se dirige preferentemente a los más alejados y marginados. Como ya hicieron en el Antiguo Testamento Elías y Eliseo citados por Jesús. El Evangelio es para todos sin exclusión. Hoy nos deberíamos preguntar quiénes son los excluidos que debemos acoger en nuestra comunidad. Oración Gracias, Señor, porque cuentas con nuestra historia humana y débil para hacer realidad tu proyecto. Aquí nos tienes, Señor, para hacer tu voluntad.